Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay que vaca más salada, tolón, 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 tolón. Un cencerro le he comprado, que a mi vaca le ha gustado, se pasea por el prado, mata moscas con el rabo, tolón, 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 tolón. Qué felices viviremos cuando vengas a mi lado, con sus besos y tus besos, todos juntos, qué ilusión. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, nos da leche merengada, ay que vaca más salada, tolón, 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 tolón. Gracias. 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 Gracias.